Hace unos días informamos aquí en la edición central de 24 horas sobre el secuestro, el secuestro a un minero en la provincia Sánchez Carrión, esto en la libertad. Habían matado a los secuestradores a las dos escoltas que llevaba este hombre. Estaba secuestrado, nadie sabía absolutamente nada de él, la familia pues no quería dar información tampoco. Hoy fue encontrado su cadáver, Santos Guillermo Sánchez Vera, fue torturado y finalmente asesinado. El último minuto desde Trujillo, en vivo con nuestro compañero Álvaro Castillo. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Buenas noches. Sí, para informarte sobre ya el cuerpo encontrado de este empresario minero, Santos Guillermo Sánchez Vera, de 38 años de edad, quien fue hallado sin vida y también mutilado en sus palanjes distales de ambas manos, fue encontrado en el caserío de Cachicadán, allá en la provincia de Santiago de Chupo, una trocha que lleva hacia un centro poblado. Esto fue reportado a partir de las 8 de la mañana y la policía estuvo de tempranas horas para hacer las correspondientes investigaciones de acuerdo al tema. También presenta un impacto de bala en la parte de la frente, lado izquierdo, y ha sido, ya está en pleno traslado hacia Trujillo. También, como habíamos comentado, él desapareció o fue rectado el 18 de enero. Desde esa fecha no se supo nada de él. Posteriormente, a los dos días, fueron encontrados sus dos compañeros, quienes estaban a borde de su camioneta, una camioneta Ford, quienes ellos fueron interceptados a la altura de Kiriwatt, ya regresando de Patás hacia Trujillo, y sus cuerpos fueron encontrados en Guamachuco. Álvaro. Prácticamente pasó a precisar que estas personas los habían llevado a este celular. Sí. Precisamente estamos viendo en pantalla que en el abdomen de Santos Guillermo Sánchez Vera, sus secuestradores dejaron un mensaje. ¿Qué decía este mensaje? Ese mensaje dice por no pagar completo, lo que hace precisar de que estos secuestradores pedían la fuerte suma de 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? Álvaro, ¿quién era Santos Guillermo Sánchez Vera, que sus secuestradores pedían por él 10 millones de dólares? Bien, él era una persona que se dedicaba a la compra y venta de material en la zona de Patás, material minero, también como carbón de toda esa zona que se extrae. Entonces, hace precisar de que los secuestradores hayan optado por secuestrarlo, debido a la fuerte cantidad de dinero que manejaba esta persona. Bien, ¿cuáles serían las próximas diligencias? ¿La familia se ha pronunciado al respecto? ¿Las investigaciones de la policía, imagino, que continúan a esta hora? Exactamente, la policía sospecha de dos bandas criminales que operan en nuestra región, se tratarían de los pulpos y también del tren de Aruagua, pero también sospechan más de los pulpos debido a cómo ha sido encontrado la persona mutilada. Recordemos también el año pasado que secuestraron a un empresario y también le cortaron los palanjes de los dedos. Precisamente esa similitud encontraba el general de la policía, José Zabala, jefe de la tercera región macro de la libertad. ¿No es cierto? La similitud con el secuestro precisamente de hace unos meses. ¿Qué bandas estarían detrás de ese secuestro? Estarían detrás para la policía el tren de Aruagua y también los pulpos. Bien, Álvaro, gracias por este último minuto. De hecho, la policía ya se encuentra. ¿No es cierto? En las indagaciones sabemos que la familia de este minero, Santo Guillermo Sánchez Vera, no ha querido declarar, no ha tampoco brindado información a la policía. ¿Tú tienes algún dato al respecto? Sí, y también vamos a escuchar la declaración de los trujianos, quienes se sienten agobiados por esta delincuencia. Escuchemos. Estamos a merced de la delincuencia, de los robos, los asaltos, asesinatos que estamos viendo a diario. No hay tranquilidad. De personas que han venido de fuera a delinquir con más salvajismo. Trujillo es tierra de nadie ahorita. Es un problema social que nos está preocupando, ¿no? Yo creo que las autoridades deben ya tomar cartas en el asunto, deben ser más drásticos con las sanciones. Si uno pasea por toda la ciudad de Trujillo, pues no encontramos tampoco ni siquiera policías que nos resguarde. Sí, los ciudadanos se sienten totalmente desprotegidos también en Trujillo con esta seguidilla además de secuestros. Estas eran imágenes precisamente de este señor Santos, Guillermo Sánchez Vera, que había grabado precisamente este video que estamos viendo en pantalla minutos antes. ¿No es cierto de abordar esa camioneta? Porque fue en esa camioneta que vemos en pantalla donde él fue secuestrado y hasta ha trascendido la información. Las dos personas que lo acompañaban eran parte de su escolta. Gracias, Álvaro Castillo, por este último minuto desde Trujillo.